¿Qué es la seguridad de los tucumanos? ¿Qué es la seguridad de los tucumanos? En la cual se encuentra el Cuerpo Especial de Rescate y Operaciones, siguiendo los lineamientos que nos viene marcando el señor jefe de policía, el señor subjefe y el señor secretario de Seguridad Ciudadana. Estoy orgulloso de ser parte de ella, soy orgulloso de mis compañeros que se perfeccionan día a día porque esta unidad requiere de eso, del entrenamiento constante, de la preparación. Capacitar al personal es tarea y prioridad número uno de este ministerio porque en definitiva eso se va a traducir en el servicio de seguridad que queremos que los tucumanos tengan. No es solamente la cantidad de policía que uno pueda tener, sino es la calidad, el aprendizaje. Ustedes han visto cómo estamos ingresando chicos universitarios, 9-11, porque creo que no solamente es necesaria la cantidad, sino la calidad, el ejercicio, el profesionalismo. Ustedes han visto, tienen todos los elementos que necesitan, la jefatura de policía no le puede decir absolutamente nada a este gobernador, todo lo que ellos han pedido lo tienen para actuar bajo distintas circunstancias, no le falta elemento. Estamos trabajando, yo creo que este es el gran tema para todos los tucumanos donde tenemos que trabajar fuerte, tenemos que seguir trabajando fuerte para ir mejorando. ¡Gracias!